La mayoría de papás se encuentra en la forma fácil de distraer a los hijos es dándole el celular. Hay gente en las redes sociales que por ejemplo acepta miles de amigos y yo no sé qué, hay gente que no conoce, no hay que ser tan confiado. Yo creo que la apuesta no debe ser prohibir, alejar, llenarnos de miedos, sino al contrario empoderar a los niños y darles todas las herramientas, todo el conocimiento, toda la información para que lo puedan hacer bien y de una manera segura. Es muy importante para el Ministerio TIC poder contarles a los padres y que ellos tengan muy claro cuáles son los riesgos y cuáles son las recomendaciones para prevenir el cyberbullying, para prevenir la ciberdependencia y para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes en la navegación en internet. Trabajamos muy de la mano con Red Papás, trabajamos muy de la mano con los programas del Ministerio para que no solamente las niñas sino los papás tengan también maneras de guiar y orientar la interacción de las niñas con las redes sociales por ejemplo, pero pues con el internet en general. Existen unas edades para aproximación de las pantallas, entonces estas edades son antes de los dos años cero pantallas, antes de los cuatro años pantallas máximo una hora al día y nunca una hora antes de ir a comer o una hora antes de ir a dormir. Antes de los seis es mejor que no jueguen videojuegos porque pueden desarrollar conductas de ciberdependencia, a los nueve pueden empezar a entrar a internet con acompañamiento recordándoles siempre que todo lo que se publica en internet es público, va a permanecer allí para siempre y no siempre es cierto. A los 12 años pueden estar acompañados solo con control parental y a los 14 ya pueden hacer acceso o ingreso a las redes sociales. Nos vinimos de parche a ver este conversatorio, estuvo muy interesante, pero además queremos ahondar y contarle a la gente que nos está viendo allá en este programa, cuáles son esas políticas para proteger a los jóvenes de tanto riesgo que hay en la red. Perfecto. Nosotros tenemos un programa que se llama En Ti Confío, que es o que consta mejor de 32 conferencistas en todos los departamentos del país y lo que hacemos es dar unas charlas, unas conferencias para contar que sexting, ciberbullying, ciberacoso, fobing, grooming, todas acciones que pueden hacer daño. Entonces la invitación es a que quien quiera en su colegio o en su universidad entrar y recibir una charla de estas, simplemente se inscribe en www.enticonfío.gov.co. Tenemos otro reto grande que es teprotejo.org, ahí estamos denunciando a quienes abusan de nuestros niños con imágenes pornográficas, por ejemplo. Por ejemplo, su intimidad es sagrada, no manden fotos desnudos a nadie. ¿Para qué? Esas fotos terminan en la red, terminan haciéndoles un daño enorme y de alguna u otra manera después se vuelven incontrolables. Ya lo saben y como sabemos que el señor ministro es un hombre muy ocupado, pues lo vamos a dejar ir. Muchísimas gracias por estos dos minuticos y nosotros vamos a seguir de parche con Mario siempre. Nos vemos.